Vamos a darle entonces la palabra a Tania a ver qué nos tiene que decir. Disculpa, pero estás en mi asiento. ¿Sí? A ver. 15P. Sí, 15P es el pasillo. Yo tengo 16B, que es la ventana. Hostia, tiene razón. Lo que pasa es que... Bueno, a ver cómo te explico. Es que estoy de viaje, de vacaciones, ¿sabes? Y la guía que llevo dice que esta carretera es preciosa. Que se ven todos los volcanes, los pueblos y... Claro, como llevo la cámara de vídeo, pues había pensado grabar. Claro, pero bueno, si tú prefieres... No, no, fresco. Sé que viajas con poco equipaje, ¿no? Qué envidia. ¿Viajas para pocos días? No sé. Claro, hay gente que prefiere viajar así, sin calendario. Yo es que no puedo, tía. Yo necesito saber qué día salgo y qué día regreso. En medio puede pasar cualquier cosa, pero con el billete de vuelta confirmado ya la mano. ¿Quieres leer? Sí, tengo más libros. Gracias. Soy Juana Inés de la Cruz por las trampas de la fe. Los libros del abuelo le abrieron las puertas de un mundo distinto. Un mundo al que no podían entrar ni su madre ni sus otras hermanas. Un mundo masculino. En este mundo cambiante y feroz hay un lugar inexpugnable, la biblioteca. En ella Juana Inés encuentra no solo un refugio, sino un espacio que sustituye a la realidad de la casa con sus conflictos y fantasmas. La verdadera realidad, dicen los libros, son las ideas y las palabras que la significan. La realidad es el lenguaje. Juana Inés habita la casa del lenguaje. Esa casa no está poblada por hombres o mujeres, sino por unas criaturas más reales, duraderas y consistentes que todas las realidades y que todos los seres de carne y hueso. Las ideas. Y vamos despertándonos cuando son ya las 7 de la mañana con 10 minutos. A ver, esa gente que todavía está pegada a las sábanas. Basuras. Hoy tenemos sol aquí en la capital. Un gran día para emprender nuevos proyectos. Para estar optimistas. Para dar todo de nosotros mismos y tratar de ser mejores. Solo por dinero. Ya lo demostró Jefferson Pérez. Todos los ecuatorianos podemos llegar a la meta. Podemos ser campeones. Vamos, mi gente. Levántate, hermana, hermano, basura y basura. Piensa, reflexiona. Este va a ser el mejor día de tu vida. Porque sí se puede. San Francisco de Quito. Inscrita en el libro de Cabildos el 28 de agosto de 1534. Con el aval del informe de Francisco Pizarro, que reposa en el Archivo General de Indias de Sevilla. De ascendencia Quito, cara, inca y española. Altitud, 2.800 metros. Latitud, cero. Este voz, ¿por qué para? No sé, me parece que hay caravana. Oiga, señora, ¿usted sabe por qué estamos parados? Me parece que ha de ser el paro que anunciaron desde temprano. A esta hora todas las carreteras han de estar cerradas. ¿Un paro? ¿En dónde? Me parece que dijeron en el Cañar o... En Riobamba creo que dijeron. No puse mucha atención. ¡Chuta madre, típico! Paro de los indios tiene que ser. Abuelita, tengo sed. Duerma mejor, mi hijita. Todavía falta largo. Duérmase. Yo tengo agua. ¿Quieres? No se preocupe, señorita. Qué vergüenza. Ya ves lo malcriada que eres. Pero que no pasa nada si la niña tiene sed. ¿Cómo te llamas? Hable, mi hijita, hable. O el ratón se le comió la lengua. Diga, me llamo Yanet Alejandra. Me llamo Yanet Alejandra. Toma, Yanet, ¿quieres? Coja, pues, mi hijita, coja. Ya pidió, coge el agüita. Dígale gracias a la gringuita. Gracias. Ni nada, hombre. Y yo no soy ninguna gringuita, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa, tía? Mira, que hay paro y están cerradas las carreteras. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a tratar de jalar dedo hasta ver qué pasa. ¿Jalar dedo? Ah, hacer auto-stop. Es que yo tengo que llegar a Cuenca hoy como sea y los buses no van a salir hasta que se levante el paro. Y eso puede durar días, nunca se sabe. ¿Días? No me lo creo, vamos. Oye, ¿te importa si voy contigo? Si quieres, pero no te aseguro que lleguemos a ningún lado. Bueno. Irán con cuidado, guaguas. ¿Por qué? ¿Es muy peligroso? No tanto, pero siempre dos mujeres solas, ¿no? ¿Vienes? Sí, sí, claro, claro. Hasta luego, señora. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Yanet. ¿Qué es pues muda mismo parece? Hasta luego, diga que le vaya bien, gracias por el agua. Hasta luego, diga que le vaya bien y gracias por el agua. Adiós. Yo soy Esperanza. ¿Tú cómo te llamas? Tristeza. Me llamo Tristeza. No me lo creo, vamos. Bueno, es que nunca me había pasado una cosa así, encontrarme con una tristeza. Oye, ¿por qué te pusieron este nombre? No sé. Igual que a vos te pusieron Esperanza, supongo. Oye, ¿y en qué vamos a salir de aquí? En el primer carro que nos pare. ¿En cualquiera cualquiera? Sí, en cualquiera cualquiera. ¿Y si te vas a hacer lío? No, 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 que yo no me hago líos. Que si tú dices que en cualquiera cualquiera, pues en cualquiera cualquiera. Buenos días. Buenas tardes, quería empezar mi intervención presentando un fragmento de mi primera película, ¿Qué tan lejos? Porque por lo que les voy a contar ya se van a dar cuenta que yo necesito de alguna manera buscar formas de dar cuenta de mi existencia y el cine ha sido la forma que he encontrado para hacerlo. Bueno, yo les agradezco muchísimo a los organizadores por haberme invitado, por darme la palabra en este foro, en este encuentro. Y voy a comenzar haciendo una confesión. Esta mesa se llama Cultura y Género y yo no soy un experto en género. Yo hago películas, lo que significa que no soy una experta en cosas muy precisas, apenas un aprendiz buscando siempre maestras y maestros. Y cuando recibí la invitación para participar en esta mesa, estuve a punto de responder diciéndoles que agradecía muchísimo la invitación, pero que yo no era una experta en género. Después pensé, si les digo no me invitan. Y con las ganas que yo he tenido desde hace tiempo de conocer la tierra de la lunita tucumana, tamborcito calchaquí. Así que acepté la invitación, asumiendo que tendría que hacer un gran esfuerzo para que no se note que no soy una experta. Pero cuando escuché hablar a Máxima, a Milagros y a Eve el primer día aquí, me tranquilicé, porque además de quedar maravillada con todo lo que ellas dijeron, ellas que son las que son, dijeron también que no eran expertas, ni académicas, ni especialistas. Entonces entendí que era posible sentarse a esta mesa, hablar de la propia experiencia de vida, que en realidad de eso se trataba, que a eso nos habían invitado y decidí hacer esta confesión de inicio. Hablar el tercer día tiene esa ventaja, que nos permite dialogar con lo que ya se ha dicho en esta misma mesa y vaya que se han dicho cosas contundentes, desafiantes y esperanzadoras, algunas desesperanzadoras también, sobre las lenguas, las patrias, las historias y las luchas. Vuelvo a comenzar entonces. Como cineasta, a mí lo que más me interesa es el lenguaje, la forma como tejemos nuestro sentido de la realidad, nuestra relación con el mundo, con nosotros mismos, a través de las palabras, las imágenes, los nombres y los sonidos. Es inhabitable entonces que yo empiece haciéndome preguntas sobre las palabras que nos convocan hoy. Representaciones de la mujer, nuevas formas de expresión y reivindicación de la mujer desde el arte y la cultura contemporánea. Así se llama esta mesa. Y son palabras grandes de estas. Arte, cultura contemporánea, nuevas formas de expresión y reivindicación. Me decía Daniel, el otro día, una de las personas que habló en esta mesa sobre las lenguas, que en su lengua, de su pueblo, Gununakuna, no existe la palabra cultura. Quedé maravillada con eso. Representaciones de la mujer. Pero ¿quién es la mujer? ¿Soy yo la mujer? Y si yo soy la mujer, ¿quiénes no lo son? ¿Quién es ese otro u otra a quien el nombre de mujer no le corresponde? Decía alguien también en esta mesa que no se puede hablar de el interior de la Argentina sin reducirlo. Quizá de la mujer cabría decir lo mismo. No se puede hablar de la mujer sin reducirla. Habría que hablar siempre de las mujeres y de los interiores, quizá. Representación. Como guionista, como narradora, a mí la representación me interesa no en tanto reflejo de una realidad que preexiste al relato, sino en tanto espacio o cancha de juego, donde se pone en duda, donde se tensa el sentido mismo de aquello que llamamos realidad, mujer, hombre, patria grande, o habría que decir también patrias grandes, patria madre, madre patria. La representación como pregunta, como indagación en eso que nos permite decir yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellas. Nuevas formas de expresión y reivindicación. ¿Por qué hay que reivindicar a la mujer? Me pregunto. ¿Y al hombre? ¿Cuáles son las nuevas formas de expresión del hombre? ¿Y qué podrían hacer el arte y la cultura contemporáneas para reivindicarlo? Pero si ya vamos a hablar en plural, habría que decir más bien los hombres, como las mujeres y los interiores. Porque si la mujer necesita reivindicación, también lo necesita el hombre. En las calles de Quito, por ejemplo, en las pasadas semanas, la oposición liderada por el alcalde de derecha, asesorado por Durán Barba, ha dicho a gritos que, abro comillas, Quito no se ahueva, cierro comillas. Y en Guayaquil, el alcalde social cristiano, que lleva 12 años en el poder, ha repetido una vez después de tantas, que, abro comillas, hay que tener cojones para enfrentarse a Correa. Cierro comillas. Vaya palabras. ¿Quién tiene la difícil tarea de reivindicarlas? Porque las palabras también caen en desgracia y necesitan reivindicación. ¿Quién vendrá a reivindicar la palabra cojones para que empiece a tener otros sentidos? Pregunto yo. ¿Qué ha pasado con nuestras masculinidades? ¿Por qué se han quedado en los huevos? ¿Y por qué no nos preguntamos en este foro por la condición del hombre, del varón, de quienes transitan también entre lo femenino y lo masculino, como proponía Catalina? Y si nos reivindicáramos todos y todas mejor. Ya ven que no soy experta y que me interesan sobre todo las preguntas, las historias, el lenguaje, las palabras y las preguntas que las palabras generan. Ya ven además que no tengo respuestas. Y algo de eso tienen mis películas y los personajes de mis películas. Ustedes vieron un fragmento de ¿Qué tan lejos? En donde esta ecuatoriana y esta española se pierden en las carreteras del Ecuador. Mi segunda película se llama En el nombre de la hija y es sobre una niña cuyo nombre está en disputa. Una niña que se llama Manuela, porque su padre, que se llama Manuel, le ha dado ese nombre, que es el nombre de la tradición libertaria de Ecuador, por Manuela Espejo, Manuela Cañizares, que es Manuelita Saenz, que no sé por qué siempre nos enseñaron a llamar Manuelita en lugar de Manuela. Y la abuela de la niña quiere que lleve el nombre de todas las primogénitas de la familia y ese es Dolores por la Virgen Dolorosa, que es una virgen muy importante en Ecuador, por una historia que, si es que me da tiempo, les contaré y si no, quedará pendiente para el siguiente foro. Cuando Manuela logra escapar a Dolores, encuentra un personaje que le propone llamarse Alicia, como la del cuento. Y así va la historia de mi película. Y es que yo creo, con varios de los panelistas y las panelistas de esta mesa, y Juan Carlos Monedero lo dijo con mucho énfasis, que hay que dar la batalla por las palabras y por los nombres. Por eso son tan importantes estos foros, porque en ellos nos damos la palabra, nos reconocemos, nos reinventamos, no sólo para pensar lo que somos, sino sobre todo, como diría Foucault, para pensar en lo que podríamos llegar a ser. Y las palabras tienen que ver con un tema que a mí me convoca mucho y que está también en mis películas, que es el tema de la identidad. Quizá yo empecé a reflexionar en ese tema muy temprano, cuando yo tenía nueve años, la vida nos llevó a vivir un par de años en Londres, en Inglaterra, porque mi papá estudiaba, es médico, y se fue a hacer sus estudios de posgrado allá. Y yo, con muy poquito inglés, llegué de pronto a la escuela, muy asustada el primer día, y la maestra hizo que todos los niños me dijeran, «Hello, Tania», y luego me preguntó de dónde era yo, y yo le dije, «De Ecuador», y ella me dijo, «Ecuador es una línea», y yo te estoy preguntando, «¿Cuál es el nombre de tu país?», y yo volví a decir, «Ecuador». Y así estuvimos en un mano a mano con la maestra, que decía que el Ecuador no existe, hasta que finalmente sacó un mapa mundi, lo puso y me dijo que le señale para que los niños vean cuál era mi país. Y por primera vez me di cuenta que mi país era muy chiquitito. Yo me había dado cuenta, yo no me había dado cuenta de eso, porque mi papá siempre me había dicho que el Ecuador era grande, y que mi ciudad, Cuenca, era la mejor del mundo. Entonces, de pronto verlo tan chiquitito en el mapa mundi me decepcionó bastante. Y por primera vez tuve la experiencia de que en el mundo de todos esos niños que estaban en el aula conmigo, que ahora eran mis compañeritos de clase, mi país no existía. Y si mi país no existía, empecé a pensar, yo tampoco existía. Eso me dejó perpleja y me dediqué a aprender inglés lo más rápido posible para poder aprender las palabras con las que yo pudiera explicarles a todos estos niños que mi país sí existía. Y cuando finalmente logré existir en el mundo de todos estos niños y niñas, llegó una compañerita nueva a la clase, pero ella sí hablaba inglés, y todos le llamaban la americana. Yo también soy americana, les dije a mis compañeros. No me dijeron, tú no eres americana, tú no hablas inglés, tú hablas español. Y me tomó otros tantos meses de explicarles a mis compañeritos de clase que yo también era americana. Nunca logré convencerles del todo a pesar de que ya había aprendido a hablar inglés. Cuando volvimos a Ecuador, entonces yo ya no era la misma. Había conocido un mundo en donde el Ecuador no existe y eso me dejó una huella honda y para siempre. La identidad, les decía, es un tema y los nombres, claro, y las historias. Y en nuestra historia oficial, por ejemplo, nos enseñaron que los españoles habían sido todos malos, muy malos. Y cuando se fundaron nuestras repúblicas, después de la guerra a muerte que había declarado Bolívar, en donde todo español o descendiente de español era pasado por las armas, se construyó el relato de nuestras repúblicas sobre la derrota de los españoles que alguna vez habían venido a conquistar nuestras tierras. ¿Nuestras de quién? Un día yo le pregunté a mi papá, papá, yo soy descendiente de españoles. No, me dijo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo? ¿Por qué? Le pregunté. Me dijo, no, porque tus abuelos y los abuelos, nuestros abuelos, fueron todos ecuatorianos, así que tú eres descendiente de ecuatorianos. Ay, qué bueno, dije yo, porque no seamos descendientes de esos asesinos genocidas. Y un día le pregunté a mi mamá, mamá, nosotros somos descendientes de los incas. No, me dijo ella, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo? ¿Por qué? Dije yo. Porque ni tus abuelos ni los abuelos de tus abuelos eran indígenas. Ah, qué bueno, dije yo, que no somos descendientes de esos incas imperialistas que mataron a tantos cañaris y caranquis y otros pueblos. Pero pasó el tiempo y la historia se me complicó porque a mí no me cuadraban las cosas. Papá, le dije un día, en el colegio me dijeron que somos mestizos. Sí, dijo mi papá, eso está muy bien, nosotros somos mestizos. Ya le dije yo, pero los mestizos son descendientes de los españoles y los indios, y nosotros no somos ni lo uno ni lo otro. Y no hubo respuesta. Mi papá se hizo el loco y mi mamá también. Otra vez, yo no existo, pensé. Y lo que es peor, ni mis abuelos ni los abuelos de sus bisabuelos existen ni existieron jamás. Entonces, empezó a quedarme claro que había que contar otra historia para que nuestra existencia fuera posible. Con el tiempo aprendí, por ejemplo, que mi país no era solo el Ecuador, sino la América Latina toda, la cintura cósmica del sur. Y un día cayó en mis manos un libro que empezaba así, no se nace mujer, llega uno a hacerlo. Tenía yo 15 años y había caído en mis manos el segundo sexo de Simone de Beauvoir, ese gran Big Bang a partir del cual ya nada es igual. Porque si no se nace mujer, pensé yo, tampoco se nace ecuatoriana, ni mestiza, ni latinoamericana, ni nada, sino que llega uno a hacerlo, si quiere. Y en ese llegar hay muchas posibilidades. La identidad se construye. Y yo no había entendido del todo hasta qué punto era yo tan mestiza, por ejemplo, hasta que me enfrenté a la escritura de mi primer guión de largometraje, que es una película de carretera, como vieron en el fragmento que les mostré. Yo siempre había tenido desde la escuela de cine un problema a la hora de escribir guiones de la forma convencional, como se enseña en la escuela, es decir, con principio, medio y fin, con tres actos, con clímax y demás. Y yo llegué a pensar que era simplemente una mala guionista, hasta que entendí que en la cultura andina, a la cual yo pertenezco, el tiempo no es lineal, y que por lo tanto no es una sucesión de causas y efectos. Entendí que en mi cultura el tiempo está relacionado siempre con el espacio. Y solo cuando tomé un mapa y logré poner las escenas en el espacio geográfico, pude terminar de escribir mi guión. Luego descubrí que Wim Wenders, que es alemán, había hecho lo mismo con sus primeras películas. Y pensé, ¿qué lejos llega la cultura andina? Con el tiempo aprendí, además, que en Quichua no existe el concepto de tiempo como algo distinto de espacio. Existe Pacha, que es simultáneamente tiempo, espacio, mundo, universo. Por eso la mesa de las lenguas indígenas fue tan valiosa para mí. Y desde que descubrí aquello del tiempo y el espacio, me hice de esta chacana, que me acompaña siempre, porque iba comprendiendo poco a poco que la identidad se construye, que uno no nace, que uno se hace, y que también se deshace a veces. Mi nombre, por ejemplo, yo estaba convencida de que mi nombre, Tania, me lo habían puesto por la novia del Che, la guerrillera. Siempre que alguien me lo preguntaba, yo decía muy orgullosa que sí, que mi papá, que había sido de izquierda, me había puesto el nombre de Tania, la guerrillera. Cuando fui a estudiar cine en Cuba, además, todos me lo repetían, porque yo estudié cine en Cuba, esa es una de las cosas maravillosas que me sucedió. Fui a la Escuela de San Antonio de los Baños, que fue fundada por Fidel García Márquez y Virri, Fernando Virri. No se puede ser más latinoamericana, pienso ahora. Esa es mi herencia, que es mucho más grande porque es una herencia de muchos. Ese es un tema que ahora se debate en el Ecuador, el tema de las herencias. Pero la mía, por suerte, no es una herencia que disminuye por el número de herederos, sino al contrario. Entonces, les contaba que mi nombre, Tania, que era, según yo, el de la guerrillera, se deshizo un día en que ya mayor, mi mamá me escuchó contar muy confiada esta historia y me dijo, yo no te he puesto Tania por ninguna novia de ningún che. Yo te puse Tania porque en esa época había una reina de belleza de Ecuador que fue finalista en el concurso de la Reina Mundial del Banano. Yo no existo, pensé, no lo podía creer. Por suerte, ya había aprendido a hacer cine y no era necesario aprender otra lengua para poder explicar o explicarme a mí misma lo que estaba pasando. Era posible ahora, por ejemplo, escribir un guión y preguntarse por el nombre de las hijas. Luego leí, la mujer no existe, en un libro de un señor muy entendido. Y pensé, si la mujer no existe, entonces el hombre tampoco existe y nada ni nadie existe y todo es una pura tomadura de pelo y aquí estoy. Y así como la representación me interesa en tanto cancha de juego, el tema de la identidad me interesa también, obviamente, en tanto exploración, no en tanto fijación. Y el tema más bien entonces es a quién le está dado explorar y esa es la pregunta. A quién le está dado nombrar, quién tiene la palabra y cómo puede usarla, para hablar de qué cosas. La palabra es poder, el cine también. Y es necesario tener ese poder y es necesario darnos ese poder, el poder de la palabra y de la imagen. Y cuando buscaba financiamiento para mi primera película, me tocó vivir algunas experiencias paradójicas que quizá aportan a rever el tema de la mujer y de las imágenes que la definen. En Ecuador no había un ley de cine y yo salí en busca de fondos internacionales, muchos de los cuales tenían una dedicatoria, es decir, eran fondos para países emergentes o para cinematografías periféricas o para cines del sur o para cine de mujeres. Y cuando yo les contaba a los potenciales auspiciantes sobre mi interés por aquello que aún hoy considero el tema más importante en la historia de la especie, que es el lenguaje, me miraban con una cierta indiferencia. Mi proyecto, al parecer, no era lo suficientemente emergente o lo suficientemente del sur o lo suficientemente periférico o de mujeres. No existo, pensé otra vez. Y para existir en el mundo de estos posibles auspiciantes, tendría que contar las historias que ellos quieren escuchar. Pero no, yo preferí contar mi propia historia aún al riesgo de la inexistencia. Y es que en los años previos al desarrollo de mi primera película, el cine latinoamericano había logrado un lugar importante en el mercado del cine independiente, con filmes que incursionaban en lo que yo llamaría la folclorización de la miseria, es decir, una cierta explotación de las cualidades fotogénicas o espectaculares de la violencia y la marginalidad del continente. Al margen de la calidad de las películas, hay algunas muy buenas y otras no tanto, los temas se repetían. El cine latinoamericano, sobre todo si venía de un país como Ecuador, tan cercano a Colombia o a Perú, debía mostrar entonces guerras de pandillas, narcotráfico, hombres duros y mujeres voluptuosas involucradas en problemas de hombres duros. Y no se comprendía fácilmente que hubiese historias de la región sin revólveres o drogas. Y digo específicamente en ese momento, porque luego las expectativas se han diversificado, ahora hay otras modas y otras tendencias en el mercado del cine latinoamericano. Pero las películas sobre problemas filosóficos o del lenguaje parecieran estar siempre en la percha del cine de autor, que es o francés o alemán, pero no latinoamericano. Con el tiempo también comprendí entonces que era necesario tener estrategias propias para mantener la independencia con respecto a las fuentes de financiamiento del cine independiente. Porque esas ayudas obligan a decir, y yo no quería que me obligaran a decir nada. Caetano Veloso tiene una canción que recuerdo siempre cuando hablo de estos temas, que dice si usted tiene una idea increíble es mejor hacer una canción. Está probado que solo es posible filosofar en alemán. Y es que filosofar, al margen de la disciplina de la filosofía como tal, es un espacio donde estaría dado preguntarse por el destino de la especie, por el sentido de la vida, así en toda su amplitud. Pero desde una cierta mirada eso pareciera estarle reservado al gran uno, hombre blanco europeo, mientras a las y los demás nos estaría reservado hablar siempre y necesariamente de nuestras supuestas particularidades, de nuestra condición de otros, así las y los indígenas, los negros, las negras, los migrantes, los hispanos, los latinos, los desplazados de todas las latitudes y geografías, las mujeres y todos esos seres a los que las iglesias nos han asignado almas menores, si acaso, o al menos menores capacidades para ejercer la representación humana y divina, todos esos seres, repito, tendríamos apenas un nicho en el decir, como si ser lo que somos fuese hasta tal punto una excepcionalidad que no pudiéramos ocuparnos de otro problema que el de serlo, dejar de serlo o seguir siendo. Pero yo pienso que la especie toda es excepcional y que cada miembro de la especie es la especie toda. La disputa entonces es bastante más prosaica y tiene que ver con las inequidades, con quién tiene el poder de tomar la palabra y para hablar de qué cosas. En este mismo foro, por ejemplo, me van a volver a invitar, por favor, después de lo que voy a decir, para hablar de los pueblos originarios y las luchas de emancipación, se ha invitado a Juan, a José, a Giovanni, a Daniel, a Eduardo y a Guillermo. Para hablar de nación, federalismo e interior, se ha invitado a Roberto, Luis, Diego, Juan Pablo, Mauricio y Yolanda. Para hablar de América Latina entre dos independencias, se ha invitado a Galo, John, Hugo, Juan Carlos y Eduardo. Para hablar de la Argentina entre Bicentenarios, se ha invitado a Juan Pablo, Eduardo, Hugo, Dardo y Luis. Para hablar de política cultural, se ha invitado a Javier, Ismael, Luis Alberto y Susana. Para hablar de la vuelta de la política, están Ricardo, Jorge, Enrique, Horacio y Roberto. Y para hablar de mujeres y de género, se ha invitado a Milagro, Máxima, Ebe, Marta, Daniela, Catalina, María y Tania. Lo fabuloso es que desde el primer día, Milagro, Máxima y Ebe, diosas, mostraron que las mujeres no hablamos sólo de mujeres o de género, sino sobre todo de luchas, de política y de quién tiene el poder para transformar la vida. Yo celebro que nos esté dado estar aquí, hablar de la especie, reinventarla, volver a narrarla. Que la palabra nos dé la existencia siempre renovada. Gracias por dármela. Menos mal que ella no era una teórica del género. Bueno, toda la obra de Tania, ciertamente, se preocupa mucho por el lenguaje, como ella misma ha dicho. Y así tiene que ser, es decir, el poder ocultador del lenguaje o el poder represor del lenguaje en esta problemática del género es tremendo. Porque, digamos, para poner un ejemplo, cuando se dice que alguien es un hombre público, todo el mundo piensa muy bien. Pero cuando se dice que esa es una mujer pública, ¿qué pensamos? Terrible. Entonces, el poder de las palabras también construye identidades. Y diría yo que no solo la palabra, sino también la palabra que pasa por la vivencia, por lo que cada quien experimenta y pasa por lo emocional también para construir y desconstruir esas identidades. En una de sus películas, la primera, de la que vimos aquí, que es tan lejos, uno de los personajes dice que el sentido está fuera del texto. Efectivamente es así, el sentido se construye por el espectador. Esa obra tiene que dar un espacio para que ese espectador construya su propia historia a partir de lo que se le presenta. Y a veces toma camino que el creador no fue capaz de avizorar. Esto es muy importante porque habla de la importancia de construir a ese espectador crítico y a esa espectadora crítica, sobre todo en este momento en que el producto cultural está dirigido a criaturas rendidas ante la tecnología, ante la frivolidad, criaturas sin identidad, sin historia. Ese es el espectador y la espectadora que se está construyendo hoy día. Y creo que miradas como esta van hacia la formación de otros públicos, de otros ciudadanos y de otra población diferente.